Hoy tenemos pimiento relleno. ¿Qué pasa amigos cocinitas? Hoy os traigo una receta de aprovechamiento. Una receta muy sencilla. Hoy vamos a hacer pimiento relleno. ¿Por qué de aprovechamiento? Porque podéis echarle lo que queráis y podéis aprovechar lo que queráis. Para el relleno de nuestros pimientos vamos a utilizar champiñones, un poquito de zanahoria cortada muy fina en daditos, un poquito de puerro también, un puerro cortado muy fino también. Vamos a utilizar caballizada de cerdo cortada también a cuchillos. Yo en mi caso lo corto a cuchillos muy finos y un poquito de tocino de estado baos. También lo vamos a cortar daditos que nos va a dar jugosidad a nuestro plato y encima de todo nos va a potenciar el sabor. Sal y aceite de oliva virgen extra. Y ya tenemos un pimiento rojo que os voy a enseñar cómo cortarlo para rellenarlo. Lo cortamos por aquí. Le dejamos la cabeza, le quitamos la semilla y la parte blanca. ¿Por qué? Porque amarga. Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Cojo mi navajilla buena, me regalaron unos amigos, mira qué pedazo de navaja, ¿eh? Y le hacemos nuestra tapadirilla. Ahí. Más o menos, más o menos. Y ahora, con mucho cuidaico, sin llegar cargándolos, con la navajilla o con un cuchillo, cortamos aquí y quitamos la semilla. Le damos unos golpecillos y ya está. Ya tenemos nuestra cabeza. Y ahora esto es muy fácil. Con la ayuda de una puntilla siempre. Cortamos lo blanco y ya tenemos nuestro pimiento para rellenar. Así que ya sabéis, vamos con el relleno. Lo primero que haremos será echar un buen chorro de aceite de oliva en nuestra sartén. Añadimos la verdura y echamos sal. Movemos con la espátula de madera y salteamos hasta que pierda la mitad de su agua. Añadimos la carne y el tocino y seguimos moviendo. Añadimos más sal y echamos también una pizca de pimienta. Movemos bien para que se quede todo integrado y se quede todo bien sofrito. Añadimos un buen chorro de vino blanco y dejamos terminar de rehogar para que el vino blanco evapore. Añadimos el arroz mezclamos bien y una vez que se quede todo bien mezclado es hora de rellenar nuestros pimientos. Con la ayuda de una cuchara rellenamos nuestros pimientos que han salido ahora mismo de la freidora de aire que le hemos dado 10 minutos de cocción. Rellenamos bien y con la ayuda de la cuchara apretamos bien para que se quede todo bien relleno. Bueno, ya tenemos nuestros pimientos rellenos y ahora vamos a echarle un poquito de parmigiano y relleno para que gratine y quede espectacular esto. Aquí en los rayos yo se lo voy a poner así en lámina. En lámina. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Vamos a rellenar esa parte del toro. Y ahora esto con mucho cuidadico porque está que se cae lo metemos en nuestra freidora de aire y ahora cerramos ahí. 195 le voy a poner a 185 grados. Unos 15 minutillos. ¿Vale? Yo ya le había puesto antes otros 10 minutillos solo el pimiento para que esto se fuera cocinando y no estuviera tampoco el pimiento muy duro. Así que yo creo que con 15 minutos a 185 grados queda que ahorita en rato. Bueno, señores. Ya tenemos aquí nuestro pimiento relleno y ahora vamos a la cata. Vamos a empezar aquí vamos a cortar el pimiento a ver cómo está. Vamos a probarlo. Buenísimo o no? Lo siguiente. Esto está tremendo. Encima de todo es muy fácil de hacer. Y podéis aprovechar lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros, seguirme, darle me gusta, compartir mi vídeo y nos vemos en una próxima receta de cositas macho men.